El DAES estaba detrás del atentado fallido del pasado 15 de julio en un avión en Sydney. Así lo ha confirmado este viernes la policía australiana, que también asegura haber desbaratado un segundo ataque por parte del grupo yihadista, en este caso químico, que aún se estaba fraguando. Se consiguió abortar la colocación de un artefacto explosivo improvisado en un vuelo de Etihad Airways que salía de Sydney el 15 de julio. En ningún momento el artefacto logró sortear el control de seguridad. Se sabe también que los componentes con los que se fabricó el explosivo casero fueron enviados desde Turquía. Una vez en Australia, un comandante del DAES se encargó de reunirlos y de dirigir el ataque. Desbaratada esa operación, el plan B consistía en un aparato químico diseñado para esparcir sulfuro de hidrógeno. Dos personas han sido ya detenidas en relación a este ataque.